¿Qué es el razon? Que eres el rey, voy al control A tus manos, no, 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 no voy a bailar Me haces sentir más, luego te he oído perdón Siendo tú la única culpable de la situación Yo soy tu esclavo, solo sé que yo te amo No me trates tan enfermo, me quitarás tú el sombrero Y mis manos se harán, según quien le hace falta Ya no tengo ni un amigo, ese es mi único destino ¿Qué puedo hacer para que me ames? ¿Cómo llores de amor? ¿Cómo llores de amor? ¿Qué puedo hacer para que me estres? ¿Cómo llores de amor? ¿Cómo llores de amor? ¿Qué puedo hacer para que me ames? ¿Qué puedo hacer para que me ames como yo? ¿Qué puedo hacer para que me extrañes como yo? ¡Sí, del reino jaguar! Me quedo escribir mis canciones que te atroDA Mis poemas no los leyes, dime Dios que me ha inventado ¿Yo por te enamoraré? Si ya caduco un tentado, dime qué soy peor pero y me entiendo en plaudar ¡Gracias!